Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. Dios les bendiga y deseando también que Dios nos bendiga a todos los aquí presentes. El sermón de esta mañana se titula Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Palabras que usó el apóstol Pablo, el escritor inspirado de la Carta a los Efesios. Sabemos que técnicamente se conocen como aliógrafos, escritores santos. Y este sermón trata de comunicar, de trasladar la importancia, la relevancia de una vida espiritual cuya causa y cuyo desenvolvimiento y cuyo desarrollo y cuyo avance se manifiesta en el constante alumbramiento de los ojos de nuestro entendimiento. Yo sé que para cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, esto es una premisa y evidentemente lo damos por hecho. Entendemos que nuestra vida depende única y exclusivamente del Señor y que el desarrollo de nuestra vida depende, por supuesto, de la luz espiritual que recibimos para vivir como Él se agrada. Pero también es verdad y seríamos ingenuos o seríamos necios incluso si no constatáramos que muchas etapas de nuestra vida, que muchos momentos donde Dios ha tratado de darnos esa luz, ha volcado esa luz espiritual en nuestros corazones, no hemos estado ni tan atentos ni hemos abrazado esa situación. Y en muchos casos hemos tenido que vivir y sufrir serios y profundos disgustos sencillamente por esa falta de luz espiritual. Cuando no hacemos caso a la luz espiritual, a esa luz que es lumbrera a nuestros pies, que es la palabra de Dios, que es la unción y la acción que el Espíritu Santo combina con esta palabra para llevarnos adelante, o sea, para llevarnos felizmente a nuestro destino, a nuestra meta, cuando nosotros descuidamos esta luz, pues pasan cosas, suceden cosas, cosas que traen dolor a nuestra alma, que traen dolor a nuestro corazón, que traen dolor a nuestro entorno, que traen dolor a todas las situaciones que pudiendo ser mejores no son mejores porque yo he descuidado esa luz en mi propia vida. Por lo tanto, en este propio equilibrio y en este justo equilibrio, nosotros podemos entender que estamos tratando de vivir en esta manera, pero a la vez no siempre vivimos en esta manera. La enseñanza, la reunión en esta mañana, se inició con un ejemplo de misericordia. Y como digo, en todo este tipo de devocionales se nos enseñan verdades, pero que esas verdades hay que ampliarlas a la propia totalidad de la enseñanza escritural. Y como bien se nos dijo, es misericordia porque no la merecemos. Ese término griego, eleos, ¿verdad?, es un término que nos habla de compasión. La palabra compasión es padecer juntamente con alguien. Y la palabra misericordia significa tener compasión de alguien y actuar en consecuencia. Pero aún sabiendo que la misericordia nunca es merecida, y por eso tiene ese título, o por eso tiene ese significado, este concepto, entendemos que esa misericordia no se pudo dar sin justicia, y que la justicia tuvo que ser cumplida, porque Dios nunca actúa aparte de su justicia. Y esa justicia tuvo que caer con todo su peso, con toda su implacable acción sobre la persona de Jesús, que padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ahí la misericordia adquiere sentido. Y ahí es donde nosotros podemos entender la importancia de la iluminación. No vamos a predicar una gracia barata. No somos salvos a cualquier precio. Somos salvos por gracia. La palabra gracia, técnicamente o teológicamente, en la Biblia le llamamos gracia común, pero no porque sea común u ordinaria, sino sencillamente porque es una gracia universal. Es una gracia que Dios ha dado a todos los hombres, dando a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados, para reconciliar al hombre con él. Entonces, cuando hablamos de esta gracia, nosotros buscamos ser dotados de esa luz. Esa luz para poder comprender la magnitud, el alcance, la profundidad, el significado de lo que esta gracia es. ¿Para qué? Para que nuestra vida mejore diariamente y mejore a la luz de lo que Dios está dándonos en su bondad y en su misericordia. La vida cristiana comienza con una iluminación. Sin esta luz no es posible arrepentirse. Sin esta luz no es posible pedir perdón. Sin esta luz no es posible tener fe. El pecador tiene que ser iluminado por la gracia de Dios para que sus ojos, el entendimiento entenebrecido de su interior, la vanidad de su mente y de su vida, sea claramente confrontada por el amor misericordioso de Dios y la propia justicia de Dios exhibida en la cruz del Calvario donde podemos ver a Cristo pagando por nuestros pecados. Y en ese momento se enciende una luz en nuestros corazones que nos capacita para poder tener fe y arrepentirnos. Esa es la verdadera conversión. La verdadera conversión no es un gesto o una respuesta emotiva a un momento donde se me caen unas lagrimitas, donde lamento la vida que he vivido. No, 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 por favor. Esto lo hacen muchas personas durante muchas reuniones y nunca llegan a ser cristianos. El verdadero arrepentimiento es mucho más profundo. Conlleva un dolor fuerte en el corazón por poder comprender quiénes somos delante de Dios y poder aceptar la imposibilidad de ser cambiados delante de Dios. O sea, el arrepentimiento nos lleva a la aceptación de la imposibilidad de salvarnos. Pero por otro lado, el arrepentimiento nos muestra que nuestro pecado nos separa de Dios, pero que nuestro pecado fue cargado por Jesucristo. Y en esta gracia tú puedes venir al Señor y por fe aceptarle como tu Salvador. Y en este momento se produce la conversión, el nuevo nacimiento. Un hombre deja de ser un pecador y viene a ser un santo. Un hombre deja de ser un viejo hombre y viene a ser un nuevo hombre en Cristo Jesús. Por lo tanto, la iluminación no es un hecho puntual de la conversión. La iluminación tiene que ser ya la constante experiencia de nuestra vida. Y ahí es donde vamos a estar en esta mañana. Si tú no estás en Cristo Jesús, en esta mañana oramos y rogamos que el Espíritu Santo te ilumine para que puedas arrepentirte y para que puedas venir al Señor y ser un creyente genuín. Y si estamos en Cristo Jesús, el sermón de esta mañana es para poder fomentar, para poder presentar la urgencia de la luz espiritual que necesitamos para rentabilizar nuestra vida espiritualmente. Porque muchos creyentes en muchas etapas de nuestra vida vamos con mecanismos rutinarios de nuestra propia inercia religiosa. Amén. Entonces, dice así el apóstol Pablo, vamos a ir a la carta a los Efesios, una de las cartas escritas en su primer encarcelamiento. Vamos a estar en el capítulo 1. Sabemos que en su primera prisión en Roma él escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas son las cartas que se conocen de la prisión en su primer encarcelamiento en Roma. Después se le escribió Tito y Segunda de Timoteo en un tiempo que tenía un encarcelamiento un poquitín diferente donde se les permitió, se le permitía vivir en una casa y después en su definitivo encarcelamiento escribió Segunda de Timoteo donde ya posteriormente fue martirizado en tiempos del emperador Nerón en Roma. Dice así el apóstol, para este tiempo ya es un misionero experimentado, para este tiempo ya es un hombre que conoce perfectamente lo que el Evangelio es y representa lo que el Evangelio causa y él está escribiendo a creyentes genuinos, a hombres nacidos del Espíritu, a hombres y mujeres nacidos de nuevo y él dice a partir del verso 15 en el capítulo 1, dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, él se está dirigiendo a personas espirituales, a personas entendidas, a personas que estaban viviendo y comprendiendo quién era Dios, quién era Jesucristo, a personas guiadas por el Espíritu Santo, a personas que andaban en el Espíritu. Y a estas personas, previo a escuchar del propio testimonio que ellas tenían, que eran hombres que se oía de ellos que andaban en la fe y en el amor de Jesucristo, para con Dios y para con toda la iglesia. O sea, eran conocidos por esto. Ahora él les va a decir lo siguiente. Verso 16, yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, este grupo a quien Pablo se está dirigiendo, este grupo que es conocido y distinguido por la fe y por el amor para con todos los santos y para con Dios, es por quien el apóstol está orando y está teniendo constante memoria. O sea, está pensando constantemente en las diferentes personas que formaban la iglesia de Éfeso. que bonito, ¿verdad? Este corazón del apóstol. Esto nos reta muchas veces a nosotros que un gran porcentaje del día lo pasamos pensando en nosotros mismos y buscando protagonizar la acción a otros pero muy cargada de nuestro propio protagonismo. Muchas veces la inquietud de los creyentes en la dificultad de encontrarse con ellos mismos la palían en cierta manera la amortiguan mostrando una cierta preocupación por otros pero eso es el protagonismo. No es una vida espiritual y en esto podemos caer todos. Nosotros necesitamos ir en alguna dirección, salir de nuestros momentos. Por naturaleza somos inquietos, amén. Por naturaleza no nos gusta pasar mucho tiempo en el mismo sitio porque en cierta manera parece que se nos acorta el futuro, parece que se levanta ante nosotros cual montaña inexpugnable y realmente no podemos ver lo que hay del otro lado. Entonces tenemos que desarrollar, tenemos que poner en marcha mecanismos cristianos que nosotros sabemos dirigir y sabemos aconsejar y sabemos preguntar a la gente cómo está y sabemos mostrar cierta misericordia pero va cargada de protagonismo. Y ahí es donde yo tengo que pararme antes de ir a ti porque si estoy yendo con un protagonismo que yo no percibo en mi propia idea yo no estoy dirigiéndote bien porque antes de aconsejarte tengo que saber a dónde te dirijo y qué va a causar mi consejo en ti. Es importante, ¿no? No podemos aconsejar de cualquier manera, no podemos aconsejar porque creemos que tenemos la capacidad. El otro día hablaba con un hermano que aprecio mucho y le decía qué fácil es ser en la iglesia el policía bueno. ¿Verdad? ¿Os acordáis aquellos que nos detenían o los que vemos películas de estas de policíacas, ¿verdad? Cuando están interrogando a los que detienen de repente entra el mal o aquel que trata de sacarle la verdad a base de golpes pero después entra el bueno que tiene la misma intención que la anterior, ¿verdad? Pero a veces ser ese tipo de persona en la iglesia es fácil. No es que no tenga mérito, es bueno y es correcto y es necesario siempre y cuando no haya protagonismo en ello. Pero cuando realmente toca confrontar a las personas con verdades que en muchos casos le dejan sin esperanza en la terquedad de su camino, si tú vas aconsejar a alguien recuerda que hay más consejos que el tuyo y pide a Dios sabiduría Amén para que podamos llevar la iglesia entre todos lo cual lo entiendo perfectamente pero que seamos hermanos entendidos iluminados por el Espíritu Santo Amén Entonces podemos ver que el apóstol no tiene en sí mismo ningún protagonismo él está lleno de un entendimiento espiritual e incluso impedido de la propia presencia física por lo tanto él está escribiendo una carta pero su fuerza está en la oración y ahora vamos al versículo que nos interesa dice aunque no lo vamos a poder separar del contexto hasta el 23 lo cual sería mutilar o sencillamente separar dejar sin sentido profundo lo que queremos decir vamos a centrarnos en el verso 17 y en el verso 18 dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria observa que ahora aquí Pablo no aparece como el el origen de nada hace un momento él era el intercesor amén hace un momento él era el que estaba delante de Dios orando por estos creyentes por esta iglesia pero ahora el origen y la causa ya no es él es Dios es a quien él se está dirigiendo porque él sabe que si no procede de ahí todo lo que él ora es vano e inútil no es él quien puede darle a esta iglesia lo que esta iglesia necesita como no soy yo ni eres tú lo que le puede dar a un hermano lo que un hermano necesita claro que podemos dar aquellas cosas que están dentro de nuestras posibilidades y claro que a veces podemos bendecir con asuntos de carácter material de carácter físico que también van impregnados de un carácter espiritual porque nosotros somos creyentes y por lo tanto todo lo que hacemos va marcado por la naturaleza espiritual tanto lo bueno como lo malo ahí está la gran responsabilidad amén entonces nosotros ya no somos personas que actuamos sin 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 trascendencia todo lo que hacemos en Cristo Jesús es muy trascendente y por eso tenemos que tomar en serio nuestra vida y aprovecharla porque todo lo que hacemos repercute en el final del camino todo lo que hacemos repercute en el desarrollo del camino y todo lo que hacemos repercute en nuestro crecimiento espiritual entonces ahora Pablo sabe perfectamente que es el Dios que bueno verdad de nuestro Señor Jesucristo o sea él no vamos ahora a entrar en una teología de la Trinidad porque no es el momento ni tendríamos tiempo pero aquí podemos ver como él distingue al Padre y al Hijo pero al Padre le dice el Padre de Gloria y por qué es el Padre de Gloria porque Cristo es la esperanza de Gloria o sea esto es una verdad gloriosa en nosotros nosotros comprendemos quién es el Padre y podemos comprender quién es el Hijo porque él es el punto de partida para toda la bendición espiritual que nosotros podemos recibir y que podemos tener y que necesitamos para todos los argumentos de nuestra vida ahora dice que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él esta parte B de este versículo 17 o sea el segundo párrafo aquel que es el resultado de la petición del apóstol en cuanto al Dios del Señor Jesucristo el Padre de Gloria es que nos dé un espíritu de sabiduría de revelación en el conocimiento de él bueno aquí tenemos dos posibles interpretaciones primeramente tenemos que saber qué nos quiere decir con el término espíritu si se está refiriendo al espíritu santo o se está refiriendo a nosotros lo cual para mí no es un estorbo pudiéndolo ver en los dos caminos y en los dos significados me inclino a que estemos hablando del espíritu santo yo personalmente pero no es un problema el poder ver también aquí que esta palabra espíritu en minúscula pueda también hablarnos de lo que tiene que ver con tu voluntad en cuanto a lo que has recibido de Dios si o sea Pablo viene a decir que tú tienes un espíritu en el cual tú deseas ser lleno de esa revelación y de esa sabiduría y para esto hace falta voluntad nadie que no tenga voluntad que no venga delante de Dios esto no significa que es tu voluntad la que va a generar no es Dios que es la causa y es el punto de partida de esta bendición espiritual en cuanto a la sabiduría y a la revelación pero también es verdad que no todo el mundo tiene los mismos intereses bíblicos no todo el mundo le da el mismo trato a la palabra no todo el mundo respeta las predicaciones no no cuando yo estoy sentado en una silla despreciando una predicación o sencillamente durmiéndome en una predicación no porque esté cansado y realmente hay porque a veces en la vida estamos cansados y los sentidos no nos dan esto es normal nos puede pasar a veces pero no puede pasar siempre hay muchos hermanos que duermen constantemente que no ponen interés en los sermones que no ponen interés en la palabra y después cuando vamos a los momentos de adoración no tienen ningún interés en adorar a Dios esto no es tener un espíritu de una búsqueda de revelación y de sabiduría esto es tener un espíritu totalmente negligente vago perezoso un espíritu que nunca obtendrá nada en Dios y siempre estaremos dependiendo de las buenas personas que nos quieren que siempre nos están llevando hacia adelante porque ellos tienen más interés en nosotros que nosotros en nosotros mismos estos son realidades donde estamos yo te preguntaría en esta mañana ¿a quién te quieres parecer? ¿quién es tu modelo de vida? hay muchas personas que comparten modelos quieren ser como son otros quieren vestirse como se visten otros quieren tener el carácter de otros quieren moverse como se mueven otros y están equivocando la dirección tú tienes que buscar un solo parecido con alguien y ese es Jesucristo y todos aquellos que te están mostrando que se parecen a Cristo entonces son modelos válidos que bendicen tu vida pero tú no debes de imitar a las personas para ser como esas personas son sino para ser como esas personas son en Cristo o sea tener la misma dirección que ellas tienen hacia Cristo y si no lo que estás imitando no te va a dar ningún beneficio serán cosas que concluirán con nuestra propia experiencia aquí necesitamos mover los hilos de nuestra voluntad necesitamos tener como digo este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él y esta sería la primera parte que el propio apóstol está rogando y está pidiendo para que estos creyentes tengan en su propia vida antes de continuar con esta parte B vamos a ir un momento a Isaías capítulo 11 para que podamos ver como Isaías escritor del propio libro profético que lleva su nombre profetizó 700 años antes del nacimiento de Jesús y puedo creer y puedo pensar que Pablo tenía en mente también este este verso cuando él está orando por la iglesia de Éfeso dice así el capítulo 11 en el versículo 1 y en el versículo 2 no vamos a ir más adelante porque como digo nos tomaría mucho tiempo y no lo tenemos dice así saldrá esto es una palabra profética es una palabra que está mirando hacia el futuro una vara del tronco de Isaías sabemos claramente Isaías es el padre de David y aquí curiosamente el término tronco nos está hablando de un árbol que está caído o sea está en una situación que no tiene la condición de producir en cierta manera en la propia apariencia algo glorioso será un milagro será una intervención del Señor en su momento entonces vemos que esto sucedió cuando Cristo nació de María en este momento se cumplió una parte de esta profecía salió del tronco una vara un vástago retoñará de sus raíces este será Jesucristo ahora el verso 2 nos enseña cómo vivió Cristo entre nosotros qué tipo de experiencia y de vida y dice y reposará o sea aquí el verbo nos enseña que morará quedará descansará se establecerá se posará reposará sobre él el Espíritu Santo el Espíritu de Jehová estamos hablando del Padre de nuestro perdón estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo sobre quién reposará el Espíritu del Padre de Gloria qué precioso verdad hace un momento estábamos adorando al Señor y yo pensaba en esa canción con la que iniciamos esta reunión de hoy diciendo llena de fuego mi corazón realmente estamos creyendo y estamos cantando convencidos y pidiendo y clamando y rogando a Dios que realmente este fuego de Dios nos llene para poder vivir esta vida que Dios quiere que vivamos todos nosotros te puedo decir que las veces que tú estás tocando tus palmas así con poca fuerza porque crees que así tiene que ser y cantas con poco convencimiento el Señor está contemplando a su iglesia está contemplando a ti está contemplando tu corazón está contemplando tu necesidad y él va a responder en base a la propia necesidad que yo le estoy mostrando cuando canto así le estoy diciendo yo no te necesito prefiero seguir sentado en mi silla tranquilo quiero el fuego pero quiero vivir mi vida y el fuego de Dios únicamente es para vivir su vida no hay otra razón y aquí vemos a Jesucristo Cristo no vino a vivir su vida vino a vivir la vida sujeta a la voluntad del Padre y él se distinguió entre los hombres y nació de los hombres y en su condición humana recibió sobre sí mismo y lo reposó en él y por eso digo reposó en él en una manera definitiva el Espíritu Santo de Jehová el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia observa observa que ahora todos estos nombres estos estos sustantivos que nos estamos encontrando los puedes tener en letra minúscula ¿verdad? ¿por qué? porque todo lo que se nos está enseñando no es que haya muchos espíritus de Jehová hay un Espíritu Santo un único Espíritu Santo que tiene en él la sabiduría la inteligencia el consejo el poder el conocimiento y el que enseña el temor de Jehová entonces ahora cuando vemos al hijo sobre quien reposa el Espíritu Santo y podemos por un momento lanzar un pensamiento escrutador de las escrituras y le podemos ver en su comienzo ministerial ¿verdad? cuando él es bautizado en el Jordán cuando el Espíritu Santo señala claramente al escogido de Dios aquel en quien el Padre tiene contentamiento es llevado al desierto es sostenido por el Espíritu Santo en el desierto y en el poder del Espíritu Santo él vuelve del desierto para iniciar su ministerio esta fue la vida de Cristo Cristo vivió constantemente alumbrando los ojos de su entendimiento en el lado humano de nuestro Señor Amén Guau que bonito ¿verdad? Entonces podemos ver que este que esta vara del tronco que este vástago que retoña de las raíces no solamente es el Hijo de Dios que nace de María no solamente es el Santo Hijo de Dios el Hijo del Altísimo el Hijo del Hombre aquel que moriría por nosotros en la Cruz del Calvario sino que esta profecía alcanza el fin de los tiempos cuando Cristo en su segunda venida se establezca como Rey en Jerusalén Él reinará en justicia ¿a quién reinará en justicia? esta vara del tronco de Isaí este retoño este vástago que retoña de sus raíces como alguien sobre el que reposa el Espíritu de Jehová siempre que bueno este es nuestro salvador gloria a Dios amén a él sea la gloria por los siglos de los siglos entonces vemos volvemos a Efesios volvemos a Efesios también aunque no físicamente a la iglesia que estaba en este en esta ciudad de la actual Turquía la Asia Menor de la Biblia entonces vemos la primera posibilidad que algunos intérpretes comparten lo cual no es barbaridad en cuanto a nuestra diligencia en cuanto a nuestra motivación en cuanto a lo que la propia palabra está incentivando nuestros corazones amén la palabra está tratando de movernos a que procuremos y busquemos una actitud que manifiesta la sabiduría que manifiesta la revelación y que manifiesta el conocimiento de Jehová cuando tú actúas en esta manera siempre serás un hombre bienaventurado y un hombre que bendecirá a otros pero por supuesto también tenemos la segunda interpretación y es que siguiendo el propio versículo 18 también nos hace pensar quizá con un poquito más de peso que este Padre de Gloria nos dé ese Espíritu de Jehová que hemos mencionado antes ese Espíritu que nos da sabiduría ese Espíritu que nos da revelación y ese Espíritu que nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios Jesús nos dijo claramente que el Espíritu Santo nos ayudaría a crecer en el conocimiento de Dios Él nos enseña al Padre Él nos enseña al Hijo ahora dice el verso 18 oh qué bueno este texto alumbra alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y no podríamos separar el versículo 19 porque es el resultado de esa oración que el Padre de Gloria nos da este espíritu de sabiduría de revelación en el conocimiento de Él en qué manera y de qué forma alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros tengamos una comprensión para que nosotros tengamos una claridad una seguridad y para que podamos saber cuál es número uno la esperanza y el llamado y la esperanza de nuestro llamado número dos las riquezas de la gloria de nuestra herencia en los santos y número tres la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza ¿qué fuerza? la que primeramente operó en Cristo de nuevo volvemos a Cristo vemos la oración el Padre de nuestro Señor el Padre de la gloria a Él le rogamos que nos dé un espíritu de revelación de sabiduría en el conocimiento de Él buscamos tener una actitud que manifieste que somos hombres y mujeres que buscamos esta revelación y esta sabiduría en el conocimiento de Él para poder saber para poder comprender la grandeza de nuestro llamado la gloria de nuestro llamado las riquezas de nuestra herencia y el poder el super eminente o sea el extraordinario poder que Él manifiesta en nosotros ¿qué poder? aquel poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos el mismo Espíritu de Jehová el mismo Espíritu Santo ahora yo te pregunto cuando confrontamos esta verdad y vemos por un momento hacia nosotros mismos lo primero que tenemos que ver es gracia gracia interés intención de Dios pero lo segundo que tenemos que ver es si realmente nuestra vida está a la altura de lo que Pablo está enseñando entonces tú tienes que compaginar tienes que equilibrar en tu propio corazón si mi vida responde a lo que aquí Pablo está enseñando entonces nuestra vida tiene que ser una vida poderosa y yo no sé si tú vives esta vida poderosa tú tienes que tener esta respuesta yo tengo que responderme a mi propia experiencia ¿cuántas personas aquí en esta mañana viven por debajo de este nivel bíblico espiritual y alcanzado? contéstate en tu corazón y si es así la oración de Pablo sigue siendo una realidad a nuestro favor la palabra inspirada sigue teniendo el poder explicativo para que nosotros podamos realmente entender y vivir en la grandeza de lo que aquí se nos está enseñando dice así seguimos la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos sentándole a la diestra del Padre de la Gloria en los lugares celestiales sabemos que nosotros hemos sido en el siguiente capítulo resucitados con Cristo Jesús en su resurrección y juntamente hemos sido sentados en esos lugares celestiales con Cristo Jesús salvando la gran diferencia de que él está sentado a la diestra del Dios del Padre de Gloria pero mira lo que hizo el Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos le sentó a la diestra del Padre y el verso 21 dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo o sea en el tiempo donde hoy la iglesia existe y vive sino en el siglo venidero o sea el tiempo que será después de que Jesucristo venga a este mundo establezcamos un milenio y podamos vivir eternamente en los cielos nuevos y en la tierra nueva aún ahí el poder que actuó en Jesús será una realidad presente él seguirá siendo aquel que está exaltado a la diestra de la majestad aquel que está sentado en lugares celestiales sobre todo señorío sobre toda autoridad sobre todo principado sobre todo mirando hacia ahí estamos seguros ¿verdad? cuando nuestra fe mira hacia esa realidad decimos amén que sería de nosotros si esto no hubiera sucedido estaríamos en el infierno en nuestros pecados seríamos unos miserables todos no habría posibilidad no habría salvación no habría evangelio no habría misericordia no habría nada de nada pero sin embargo él está sentado y por lo tanto todo es una realidad actual nosotros nosotros estamos palpando con nuestras manos espirituales viendo con nuestros ojos de la fe creyendo con la potencia del Espíritu Santo en nuestro propio corazón esta verdad la cual nos hace hijos entendidos esto bien entendido no puede resultar en una vida cualquiera amén a veces llenamos nuestra agenda de todo lo que hacemos verdad y casi siempre Dios adquiere mucho protagonismo cuando se agota todo lo que tenemos a veces las personas de repente se ven privadas de todo lo que era el motivo la razón de su existencia de su gozo de todo y entonces de repente aparece Dios como el único claro sí pero hasta dónde tuvimos que llegar para poder ver esto pero esto tiene que ser el ejercicio de nuestra fe diariamente sí cuando nosotros enfermamos escuchaba el otro día de un testimonio de un pastor que ya falleció un hombre bastante íntegro y él decía respondiendo a la propia notificación del cáncer terminal que tenía dice mira tengo que reconocer que no he aprovechado la vida como debería tengo que aceptar que me hubiera gustado hacer muchas más cosas de las que hice pero también comprendo que hay una misericordia que apareció cuando más lo necesitaba esa misericordia cubre estas cosas pero es para darle la gloria a Dios amén pero también creo que es muy importante que sin llegar a extremos de situaciones en la vida vivamos en esta manera viendo a él pero viéndole a él para esto necesitas disciplinarte a la iglesia no venimos a lo que nos conviene ahora lo veremos nos conviene evidentemente en el buen sentido de la palabra casi siempre nos apuntamos a las cosas cuando suenan que hay que en tal sitio como hizo Noemi con sus nueras oyeron que en Belén había pan pues vamos a Belén porque tenemos necesidad de pan pero la iglesia es para que tú la disfrutes desde tu propia idea espiritual y aportes a la iglesia vida espiritual como un hombre y una mujer que está viendo constantemente al hijo sentado a la diestra del padre en las alturas Amén Amén El Espíritu de Jehová el Espíritu Santo claramente operó en Cristo obró en Cristo le resucitó le sentó le dio la autoridad sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero verso 22 sometió todas las cosas bajo sus pies y ahora Pablo termina termina donde él quiere terminar él está escribiendo una carta a una iglesia si nosotros subimos si realmente nos apoyamos en lo que estamos escuchando y no venimos de ahí con un entendimiento para poder vivir aquí en este siglo no tendría sentido lo que estamos leyendo Pablo eleva la fuerza de su escritura y eleva el corazón de estos cristianos a lo que él les quiere dar a entender pero de repente este que es alguien que está sobre todo es dado como cabeza sobre todas las cosas en la iglesia es gracia Cristo nos ha sido dado por gracia sobre todas las cosas ¿a quién? a la iglesia ¿quién es la iglesia? su amada esposa ¿quién es la iglesia? la que él redimió con su sangre ¿quién es la iglesia? la que él preparó dispuso lavó y santificó para desposarse con ella ¿quién es la iglesia? la que compartirá la existencia en la eternidad con su marido en la nueva tierra en los nuevos cielos y en la nueva tierra en la Jerusalén celestial y entonces ahora nosotros entendemos estamos en la iglesia y la iglesia tiene una cabeza que fue dada por gracia y esta cabeza no es la autoridad divina la cual no podríamos en ningún momento contrarrestar impedir él es la autoridad siempre será la autoridad nunca ha dejado de ser la autoridad Dios gobierna los tiempos el mundo la creación antes de la existencia de todo después de la existencia de todo en él no hay ningún tipo de contradicción en su naturaleza inmutable perfecta y santa él no necesita dominar sobre nada porque todo depende de su gracia consciente o inconscientemente tú en esta mañana dependes de su gracia tengas conciencia o no tengas conciencia tú has vivido en la vida experiencias y la gracia de Dios ha estado ahí para que tú puedas hoy seguir teniendo temor de Dios estuviéramos perdidos si no hubiera sido por esta gracia él actúa siempre siendo Dios nunca deja de ser Dios eso me anima pero de repente nos enseña algo tan glorioso y tan maravilloso y es que el hijo de Dios es dado como la cabeza de un cuerpo que ha costado su bendita vida y su bendita sangre Dios tiene la autoridad como Dios pero el hijo tiene la autoridad porque ha muerto en la cruz por nuestros pecados y esa autoridad es la que él hoy tiene sentado a la diestra de la majestad en las alturas amén tú me estás diciendo pero José Carlos me estás diciendo que en algún momento Cristo ha dejado de tener autoridad no me estás entendiendo mal hermano pero Cristo Cristo tuvo que nacer Cristo tuvo que vivir Cristo tuvo que morir para poder sentarse donde hoy él está sentado esa es la autoridad que tiene hoy a la diestra de la majestad en las alturas la gloria que tenía con el padre antes que todo fuera y la gloria que tuvo posteriormente después de morir por nuestros pecados amén ahora amén entonces podemos ver que esta autoridad está como digo potenciada por esta gracia que le llevó a hacer lo que hizo y por eso él es la cabeza que el padre da a la iglesia observa ¿quién es la iglesia? ¿o qué es la iglesia? mejor dicho la iglesia es su cuerpo bueno cuando esta iglesia se unió con Cristo para aquellos que hace un momento no se atrevían a decir amén antes o después de la cruz nadie contesta la iglesia cuando se unió siendo un cuerpo con Cristo después de la cruz por supuesto la cruz fue necesaria para que la iglesia se uniera en un cuerpo en un espíritu con el Señor esto es lo que enseña Pablo a los corintios cuando habla de que realmente somos el templo de Dios o sea somos un espíritu con él tenemos una unidad espiritual con Cristo como cabeza y nosotros como cuerpo por eso nunca debemos de compartir espiritualmente nuestra vida con otros que no sea Cristo Jesús entonces cuando nosotros pensamos en esta unidad cuando nosotros pensamos en esta gracia cuando nosotros pensamos en esta cabeza que ha sido dada por medio de la obra de la cruz de su muerte y de su resurrección porque ese es el punto de partida del apóstol cuando está pidiendo que sean llenos de todo lo que él ora es llenos de en la misma manera que esa fuerza les va a llenar y esa misma fuerza levantó a Cristo entonces dice la cual es su cuerpo dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo que es la iglesia la plenitud de Cristo la iglesia contiene a Cristo en su plenitud Cristo llena la iglesia con su plenitud y esto es un argumento espiritual trascendente glorioso porque sabemos que Cristo llena todo todo el universo Cristo llena todo lo que podemos ver Cristo es el autor de todo pero Cristo en una manera singular y en una manera clara e inequívoca y en ese glorioso misterio que es la iglesia que es revelado como fruto de su muerte en la cruz él es el que llena la iglesia con su plenitud entonces si Cristo llena la iglesia con su plenitud esto que significa que tú en tu vida siendo creyente tienes la plenitud de Dios en Cristo Jesús ya no estamos hablando de una situación que seamos incapaces de comprender por su carácter místico espiritual ahora aquí ya vamos a individualizar y vamos a poder hablar acerca de que tú y yo en nosotros mismos tenemos la plenitud de Cristo exactamente como la iglesia tremendo ahora mi pregunta es vivimos de acuerdo a esta verdad mostramos una vida de acuerdo a esta verdad la manera en la que nosotros podemos vivir de acuerdo a esta verdad es reflexionando constantemente sobre quién soy y las verdades que están en la palabra para que yo pueda alimentarme de ellas estas verdades son mi defensa estas verdades me protegen contra los ataques del diablo estas verdades me protegen contra el pecado estas verdades me protegen contra la autosuficiencia estas verdades me protegen contra el protagonismo estas verdades me protegen contra el orgullo estas verdades me protegen contra todo aquello que sencillamente deforma la verdad de Dios en mi vida como templo del Espíritu Santo que soy. ¿Cómo lo tengo que ver? Pues teniendo a Él como el único punto y objeto de mi vida por encima de todo lo demás. No te distraigas con las bendiciones de la vida. Él es más importante que las bendiciones. No te distraigas con lo que has obtenido hasta aquí. Él ha sido la causa. No te distraigas con opiniones de ti mismo. No te distraigas, no te distraigas, no te distraigas. Recuerda que es necesario vivir mostrando un corazón, un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios. Viviendo cada día el alumbramiento de nuestros sentidos, la iluminación de nuestros sentidos. ¿Y qué es lo que ilumina el Espíritu Santo en ti? Esto que acabamos de enseñar, que acabamos de comentar, que acabamos de leer. Ahora vamos a pararnos solo unos momentos para rematar en este sermón nunca mejor dicho, expositivo. Esto ha sido un sermón expositivo. No nos hemos salido desde... Hemos sido muy, muy quietitos y muy respetuosos. Entonces dice, alumbra, Él está alumbrando los ojos de tu entendimiento. Recordamos los tres detalles. Saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria en la herencia de sus santos. Recordamos cómo el apóstol Pablo delante de Agripa, ¿os acordáis? Hechos 26, 18, cuando él claramente tenía esta oración por los judíos, ¿verdad? Que fueran liberados de la potestad de Satanás a Dios, que fueran sacados de las tinieblas a la luz para comprender la grandeza de esta herencia entre los santificados. ¿Recordáis? Esto es lo que Pablo hablaba delante de Agripa y lo que Lucas nos registró en el libro de los Hechos. Pablo está diciendo exactamente lo mismo y ahora dice el verso 19 esa superinminente. Sí, aquí tenemos el término hipérbole. Sabemos lo que significa lanzar más allá una cosa. Esta superinminente es la grandeza. ¿De quién? La grandeza del Padre. La grandeza del Padre de la gloria. La grandeza de Dios. Esa grandeza que se manifiesta en su poder. Aquí tenemos la palabra que en castellano llamamos dinamita, ¿verdad? Es el poder. Dinamis. Para con nosotros los que creemos según la energía del poder de su potencia. y con esto concluimos el sermón de hoy. Observa la calidad, el alcance de todos los sustantivos que derivan de este verbo que nos está hablando de su actuación en nosotros. Esa super eminente grandeza de Dios. esta grandeza que se manifiesta ¿en quién? ¿En quién se manifiesta? ¿En la Iglesia? ¿En nosotros? Siendo el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. No hay otra fuerza para ti. Es la misma. Sencillamente hay diferentes propósitos. Cristo tiene un propósito con el Padre y nosotros tenemos un propósito en Cristo para con el Padre. ¡Guau! ¡Qué bueno, ¿verdad? Y a veces tenemos problemas como digo de de saber quiénes somos o qué pintamos. Pues cuando el diablo traiga estas mentiras a tu corazón entonces recuérdale esta oración de Pablo por ti. Dice, mira, Pablo oró por mí y lo dejó escrito en esta palabra y me enseñó claramente que yo voy a ser un hombre que voy a manifestar un espíritu de revelación y de sabiduría. Voy a ser un hombre y una mujer que conozco al Señor. Voy a ser un hombre y una mujer que constantemente tengo en mi retina, en mi corazón, la grandeza de mi llamado, la herencia gloriosa que hay en mi vida y por supuesto el supereminente poder que actúa en mí, ese poder divino, esa fuerza divina, esa energía divina que levantó nada más y nada menos que a Cristo de entre los muertos y por supuesto vivificará mi cuerpo mortal para la gloria de Dios mientras viva y por la eternidad. Amén. Pues hasta aquí el sermón de esta mañana. Cuando nos quedamos en estas líneas queremos más, ¿verdad? Estamos ahora en la batalla interior. Quiero más pero termina. Hay que entender todas las cosas. Que Dios os bendiga mucho. Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Anunciando salvación hasta lo último de la Tierra Radio Luz a las Naciones Suscríbete a las Naciones de Comunicación de Comunicación de Comunicación de Comunicación de Comunicación